La palabra de Dios 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 Dios y la palabra de Dios 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 con Dios La palabra de 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 Dios vidan a través de nos vidan pues está Dios que te dirigía el asunto y no nos no se comprende así y Dios te dice por ejemplo si tú me serás un milagro sí o no pero nos feo lo promueve ser un así y pese nos me ser cana para medio de fe y pídico fe Dios te dice y dice exactamente un poco nos tengo comprende es decir hay otra creencia que hay que hacer o si creencia no no es así que no es así que no piensas que todo el mundo no pones mangrito de meses y meses cura o si te tiene no tiene fe si no te tiene no tiene fe tiene caso verdad pero no está meses y meses un poco día me estaba viendo un video con una demanda de un joven como te acuerdas de cuándo es de 20 y pico o un poco así finalmente el joven aquí hay que ser un misionero en un país que no conoce estaba de traja estaba en su comfort zone en su trabajo conan pero el gente que estaba de arriba el viaje misionero a vivir a malo finalmente y fallece y el pregunte estaba de quien lo persigue que obra antes era la sinti arriba su corazón que msb así y el abalece pero el abalece obra de atrás segundo dos años pico y finalmente el abalece el que no fallece ok entonces ahora vamos a ver que si voy a preguntarme es bueno di con dios no curé pero dios te dice di por si es su misión acaba en antes si es su misión ok me es un poco juan di con dios no saca juan fue prisión el juan de murió y un muerto con antes quita su cabeza pero hace su parte que dios te dice di verdad kiko temió kiko sí kiko no ok vamos a cabo deos di con algún sí di con petro si y nos no ave di con pablo y nos no ave van sigue vaca ave de misa no seré de en el buque de testimonio para la iglesia de en el volumen ocho página 255 de misa nos tin un bebel yen de verdad precioso eto contene e alfa y omega de conocimiento escritura no inspirar pa dios está provechosa pa e doctrina pa e reprensión pa e corrección pa e instrucción de justicia pa e rende di dios porta perfecto completamente equipa pa turbo en obra 2 timoteo en el 3 16 quebo bebel como un bebé un buque de estudio estudio turhenne por comprender su instrucción va a mirar aquí te dice dios que conoce en que romana nos bebel nos bebel correcto como e buque de instrucción e buque de sabiduría e buque que nos por dios por pape que nos atravese ok si no siguen en un román cu por lesa es un aquí pide aquí cuando siguen sí 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 ok si ok tiene un román cu otro de un mic sende que dice que pagué un rato si no hay como sí ok mi tarea esta misma hago un llamado a nuestros ministros médicos y a todos los miembros de la iglesia para que estudien las lecciones que Cristo les dio a sus discípulos justo antes de su ascensión estas lecciones contienen instrucción que la gente necesita la vida eterna se obtiene solo comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo de Dios de cierto de cierto os dijo declaro que Cristo el que cree en mí tiene vida eterna Amén Amén ok entonces es un coquer en todo esto dice aquí ahora vamos a ver la pantalla que esto es nuestra estudia y leyes con Cristo y con sus discípulos para que su ascensión y leyes con la instrucción que la gente tiene que hacer ahora vamos a ver lo que sucedió en Pentecostés y de ese tiempo y para mí que Pentecostés también está un leyes para nosotros para nosotros para nosotros vamos a ver que es bueno combinando en predicación que tenemos que tener tanto poder o finalmente tanto en el bautismo y hay que hay casi un o dos de bautismo que este problema es realmente en teoría de la Biblia y el Espíritu 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 y con algún sí y otro no entonces se contesta lógicamente uno está en el Biblia entonces ahí nos va a ver ahora vamos a ver vamos a ver entonces dice nos por comenzar así es obra de predicación del Evangelio ok pese ahí va y así tú no son el discípulo divino manera no sé bautizanán etc entonces dice nos lo metes saco nos metes que tiene en primer lugar un poder que no está de nosotros para hacerse y gran obra que es muy importante Jesús traje junto con sus discípulos entonces esto dice que su poder nos espera de que para hacerse y obra tan tengo que no tiene poder y dice Señor Señor si vos no vaynos delante nos notabay porque no está por nada nos notabay si abono va y untu con nosotros y nos quedan hace piquenico para que los enemigos no te lasen no te lasen no te lasen no te lasen en teoría hay Dios el monstruo Moisés hay mitad cubo va y va y va y ok entonces la mensaje es confirmación que Dios está untu con nosotros ok guapo Kiko Jesús prometió su discípulo para enseñar por así y obra aquí quien puede ser hechos 1 y versos 4 y 8 quien puede ser y ahora que está junto con nosotros y ahora sigue una sorry cuatro y ahora que está junto con nosotros ella no va y 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 sí pero tengo que querer ir para mí de fe ¿verdad? ok vamos a seguir ahora para mí comenzar el mandato de Jesús algo importante para esperar para mí para ver con Cristo la primitiva del bautismo y el derrame del Espíritu Santo ok entonces para tomar algo en algún lugar para mí y después viene otro ¿qué pasa ahora? vamos a ver que nos quedan a por ciento alto ok nos quedan las experiencias que los discípulos tienen por mí que el Espíritu Santo llegan entonces vamos a estudiar y analizar cómo viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va y le dicen que el Espíritu Santo dice Dios ha visto algo adelantado así así es para esperar el futuro pero para eso puede suceder pero hay algo también que hay que suceder vamos aquí esto lo que que lo que dice que el Espíritu Santo no va a salir aquí entonces lo que dice es que el Espíritu Santo no va a dar la bautizía con el Espíritu Santo ok entonces el Espíritu Santo el Espíritu Santo Juan estaba con el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos va a bautizar con agua un Espíritu no solamente agua ok vamos a que se debe de hecho son unos 5 vamos a que comentario bíblico tiene policía de parte leemos y presentemos leemos y presentemos leemos y presentemos a otros el segundo capítulo del libro de los hechos necesitamos una piedad más profunda y la sincera humildad del gran Maestro se me han instruido que todo el libro de los hechos es nuestro libro de texto todos necesitamos humillar individualmente nuestro corazón y experimentar diariamente la conversa conversión amén que me ha te viso en la señora y si leemos todo es todo es libre de todos los libros de hecho para los libros de texto nos turmos humildad individualmente nuestro corazón y experimentar diariamente la conversión que me dice si no sea bueno que cuando un día costan con un lugar es un alto ahora bueno los discípulos no son los discípulos de Jesús de Jesús no estaba triste de Jesús de Jesús no estaba de Jesús de otra palabra no estaba en la iglesia de Dios comprende pero no estaba en la iglesia en la iglesia de Jesús de Dios de Jesús de Jesús necesitamos va mire una piedad más profunda también ajá sí sí y la sincera humildad del gran maestro ok correcto individualmente también sí individualmente nos corazonan ok experimentar conversión diariamente diariamente no estaba de un día entonces piedad profunda y sincera humildad humildad no encontrar ¿verdad? un poco o un fake un poco un poco profundo entonces una conversión también profunda de Dios no está en la iglesia promedio la vida ¿verdad? esta dice así sabiendo que Cristo hace una promesa más aparte de la gran comisión cual te derrama del Espíritu Santo que con la gente hace versículo 13 de Jesús 1 de la dice y ahora no está entonces Jesús va ¿verdad? ¿verdad? entonces está subiendo arriba a porcento alto y ahora está Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomeo Mateo Santiago y también Simón Judas y también Cotayuama de Santiago versículo 14 y aquí está aquí ¿verdad? de un acuerdo de un acuerdo de un acuerdo ¿verdad? en el punto romano ¿verdad? 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 más malo en la vida. Entonces mira, yo tengo orgullo, yo tengo chico, yo tengo egoísta, que según tú perseveras de una oración Dios te mostraba como. ¿Vale? No te mostraba de una hermana ni ni hermanos, te mostraba de uno. Entonces, hermanos, te mostraba de uno más. Que Dios atrae los discípulos que están aquí, no solamente los discípulos, pero todo el otro muenán, que estaban juntos, que no estaban más o menos en la Biblia, de 20 personas. Entonces Dios atrae la iglesia aquí, no es un alto. ¿Ok? Importante. ¿Vale? Este dice ahora es, aquí dice, aquí está acá, ok. Dios no ha, versículo 4, no ha obedecido Jesús de la riqueza de Jerusalén. No ha quedado juntos. ¿Ok? No estaba de un acuerdo. No es fácil. No ponía toda una diferencia en la banda. No es fácil. Punto 4. No hacía oración para diez días en cuanto de la promesa que Jesús hace en Sanán. Vamos aquí con más y te avísanos. ¿Quién puede ser? La promesa de Cristo cumplida. Comentario bíblico 7a. Aquí tú vas. ¿Tengo una mano para decir? Sí. Sí, me parece. Ok. El Espíritu Santo había estado esperando la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Durante diez días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento de su espíritu y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Esta era la ocasión de ascensión y comenzó y comienzo de su ministerio y una oportunidad de recocijo en el cielo. Él había ascendido a lo alto llevando cautiva la cautividad y ahora pedía el don del Espíritu para poder derramarlo sobre sus discípulos. Ok. Aquí nada más de mira el Espíritu había estado esperando. Como el Espíritu estaba en el momento de guardar qué hora y cosas que se puede cumplir y va. Entonces Dios que hace obra y que hace cosas grandes pero ¿qué está? Está esperando. Está guardando. Entonces la pula delante de que manda. Es deidad atrás de un perfecto unión. Es deidad atrás de un perfecto orden. Entonces nadie te pula delante de otro. Está a mí, a mí por el que es mejor. Está a una convivencia. No. Juntos unión atrás de unión para esperar para cada paso del plan de salvación. ¿Verdad? Durante diez días, hermano, los discípulos estaban presentando la petición para el que la verdad Video de obstártelo, en la ciencia para 33 buscan por mí el reino de Dios y su justicia y turcos lo guardo aña de nabo, entonces finalmente Mateo 6, 33 entonces en la nuestra mirada no espera no queda de intercesión entonces Dios en su turno manda y poder de Dios usando, lo que es bonito y lo que es importante para nosotros vamos a seguir esta es una promesa de seguro si, así no seguro porque es una promesa primitiva Kiko fiel amén y no por ganja, ahora bueno ayer no se mira con enemigo y diablo Kiko tata de ganja tata de ganja, tata de mentira y Jesús ya que banda es verdad, pero es tata de verdad verdad, verdad bien fue ya no puede mentir fue ya Hebreo 10, 23, número 23, 19 ok pero tiene algo que no se me esperan entonces ¿qué que se ha quitado? Dios un poco la primitiva te fiel y si, así no se me esperan que no se me esperan que no se me esperan que no se me esperan contesta simplemente hace lo que dice para la nación y el vil ya te inventa acá aún no te buscas un vil nuevo porque hoy en día tendremos un seminario de quien conoce por así que no se me esperan ok pero los niños son bien que nos buscan un líder de evangelismo nos buscan no, no te buscan que no nos buscan internet para evangelizar otra vez nos buscan no, no, no tenemos que usar zoom otra vez nos buscan no, no tenemos que ir postcantor post un par de libros dentro de casa que tienen diferentes ideas es verdad que es más divertido más bueno pero a veces sino simplemente sigue en el paso de eso que lo logré no está bien por lograr también con imitar lo que no hace y esto sucede con lo también vamos a ver el vil te inventa acá no te menciona de nuevo ten en cuenta que el Espíritu Santo va a dar más rebe y discípala después que no llega a la unidad perfecta ahora que no te preocupes más con quien tiene puesto más alto o por puesta alto hay una de unión con el otro la diferencia entre y hay Espíritu Santo para el lugar para que no si nos trae un lugar trae 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 Espíritu Santo para el lugar para que tiene egoísmo tiene envidia tiene pleito tiene separación tiene disunión pero no podrá como puede trae de un mente dividida diablo ¿Vas a ver? Es el escorrimiento, hay parte de nombramiento, ok, en el momento de nombrar nacido con otro anciano, oye, este tiene anciano, el primer anciano es casi dos, dos o tres ya que hay otro, ahora nacido con otro anciano, no puede ser malo, pero nacido con otro, ok, entonces después el hermano se me responde ¿cómo se salió ahí? el hermano se va a arrabiarse se va a escoger otro, pero después no lo comprendí, ya, pero ¿y si está bien puesto? bueno, si, ¿cuál pagaba otro? pero si no se lo ha arrabiado, finalmente Dios no puede hacerlo, no sé cómo es romano, si Dios le ponía en el dinero, se Dios le ponía un otro. That's it. Ok. Entonces, ¿qué pasa con Aron con el Román de Moisés? Ok. Finalmente, ¿qué pasa con Aron? Entonces, ¿qué pasa con él? Sorry, ¿qué pasa con él? ¿Qué Román es? La lepra. La lepra. Correcto. Entonces, Dios viaja a Pará. Pase de día. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Entonces, después de Moisés a interceder, es un verdadero líder, un líder de humilde, aunque con él, a Kudisha y finalmente a perdonar a él y a rezar a él. Entonces, finalmente Dios ha escuchado oración y Dios dice, ok, siete días, entonces después vamos a ir atrás, el lepra lo quita. ¿Qué pasa con él? Si Dios no se saca, queda contento con él. No pide más de lo que Dios te da. Ok, ¿qué pasa con él? Entonces, ¿qué pasa con él? Entonces, la promesa de Dios es verdadera y también alcanzable, pero también está condicional. ¿Va? Mire, si el discípulo no llega a un pensamiento quitando tu egoísmo, perseverando de una oración y siguiendo exactamente tu instrucción con que Cristo, no lo no a recibir amén. La promesa de Espíritu Santo que Jesús primitió. ¿Qué pasa con él, le digo, es que cuando hay personas que tienen las iglesias, ¿ok?, ¿qué pasa con él? 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 No, Dios tiene su promesa en el Ejemplo de Dios. Es que está condicional. ok, ok, vamos seguir vamos a avançar ok el cumplimiento del derrama del Espíritu Santo vamos a ver rápidamente ok, hechos, ¿quién puede ser? hechos 2 1 de 4 ¿ya? ¿me puede ser? sí, sí, dale, bueno ok y ahora fue el día de repente pues de ayer la turta va a estar juntos en un lugar y de repente a mí un sonido fuera de cielo manera un viento violento y fuerte y es aquí ayer la gente y acá camina en esta cinta y no mira lo que estaba a tapar se leen de candela cual no se separa fuera de otra y abajo para arriba cada uno y en la tur aguarda el Espíritu Santo y aquí empieza a pedir otra lengua de manera el Espíritu Santo que estaba en la papaya amén entonces ahora que día de pentecostés pentecostés se llega no estaba tan juntos de verdad de repente no tienes unido Espíritu Santo abale tiene un ambiente fuerte ok no estaba el Espíritu Santo no estaba unánime y el Espíritu Santo está acá para guardar para guardar ok va a cabo esta visita tiene un buque de review en herald esta visita el depósito de poder decirle lo que está abrir usted nota será correcto así nomás esta visita Dios está dispuesto a darnos una bendición similar ahora que nosotros busquemos ¿cuál de la visita? Sivante Ejo Sivante Ejo Sivante Ejo Sivante Ejo ya la voy ok entonces Dios está dispuesto a darnos una bendición similar mire similar un bendición cuando ahora que nosotros busquemos cué fervor hay los que discípulos busquemos mire el Señor no cerró Dios no acera el depósito de cielo después de derramar su Espíritu Santo sobre su riva su primer discípulo no nos también nosotros también podemos recibir la plenitud de su bendición nos también por recibir la plenitud de su bendición el cielo es cielo cielo no está lleno el cielo está lleno ok cielo está lleno de tesoro de la gracia divina y es algo acerca a Dios su fe por pedir todo lo que Dios permitió si no tenemos ahora bien ahora te contesto si no tenemos su poder si nos no tiene su poder se debe a nuestro letargo espiritual nos como dice que hoy nos falta de espiritualidad nos indiferencia nos indolencia salgamos salgamos de formalismo de imovilidad aquí Dios no está Dios pero bueno es promesa esto en el 2 37 38 es promesa para nosotros y nos llenamos y para todos nos nos lejos que no está caído de promesas aquí de recibir Espíritu Santo para recibir poder pero es hecho que nos no recibe ¿para qué motivo encuentro? para nosotros frialdad espiritual nos 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 ok nuestra indiferencia indolencia formalismo inmovibilidad ok tremendo vamos aquí con más esta dice Lucas ok esta dice Jesús 3 usted va a si vos santó siendo malvado sad y duna cos non bon na vos ayunan cuanto más vos tata celestial lo duna Espíritu Santo nos nancupide Dios ave nos tiene algo para pedir en oración nos tiene una promesa con guard duna nos Espíritu santo poder para evangelizar ganar alma para Cristo hace oración que hay voluntad de Dios y cura nos pide Dios instrucción para predicar para estudiar Dios está usando te paginas en turco la verdad sin justicia y vício ok que más es si si promesas aquí acúmplica y após dí en forma y lo puede cumplir con nosotros también quieren si quieren que más y ahora dice un poco rápido que versos entonces la divisa es 2,4,4,7 4,4,2 y tú no estuviste a querer estuviste junto no estuviste junto y compartiste con otro todo lo que no estuviste en tremendo ¿verdad? no estuviste en 50 amistad como no, juntos no estuviste a comer juntos no estuviste a compartir mi casa está bocas mi tallo está bocas mi tallo está bocas el huevo está bocas no estuviste compartiendo con otro y no estuviste en el versículo 45 y no estuviste vendiendo propiedad no estuviste en el leo con un buen de propiedad se posiciona y estuviste compartiendo con todos los creyentes según la necesidad de cada uno en otra palabra, no estuviste en ningún ende de necesidad ningún creyente eran los creyentes como? 5,6 y estuviste en el día no estuviste un día mirar del 46 en un día no estaba constantemente de uno a uno a uno de un templo no estaba por casa por casa, tremendo, quibrapán y como junto con alegría y sinceridad tremendo ves, entonces cuando haga su trafica, pasó a mandarme y les da y quiere comida buena gente para no querer kiko no, entonces para no querer dar sinceridad de corazón no estaba así, tú lo que no hace, lo cual es dec MICHETE alabando Dios y no estaba de buen mirar cerca de todo el pueblo hermano, ahora nos mire con aquí entonces sin buscar, tenemos que general ahora nos mire con aquí entonces en general, ¿no está queriendo nuestra parte de la iglesia aquí? no, no, no no está cerca de leo hop y leo hop y leo, ¿verdad? entonces, no sé qué ya es, no sé qué de un general sin que, individual pero generalmente no está leo ahí no tiene egoísmo ahí no tiene frialdad espiritual ahí no tiene efecto para otro entonces, mientras me lo no veas con los peces, yo libro etcétera, etcétera entonces, todo el día el Señor estaba agregado mira, es bonito es de ordenar comunión Espíritu Santo es de ordenar comunión entonces, ¿qué te dice? todo el día el Señor estaba agregado en la iglesia y el Señor estaba de acuerdo salvar todo el día entonces, bautismo ave, desperta seis lunas no todo el día 34 años entonces, eso es 4 32 ok, sí y la multitudinía no se ha querido estaba de aquí un corazón un alma y no se ha querido no se ha querido lo que estaba pertenece en la iglesia estaba de aquí pero el turco estaba de aquí la propiedad común para nosotros entonces, mi cos mi auto mi cuchara mi forchi no, el turco es de nosotros no es un no es un no es una culpa ok no te pasa hermano no es así no es un egoísmo ¿verdad? te cuesta a mí es un malo que no es una transformación en un lugar de cabeza ¿ah? no te pasa hermano imagina vos no es otra no es otra no es un mes no es un mes ¿verdad? no es un mirable de posición ¿verdad? difícil no es un mes me casta bocas ¿verdad? ¿verdad? mira no es un pero te inocí ¿verdad? 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 estos son 2.43 y abintemor debatúr alma y vopi maravilla ¿verdad? ¿verdad? y señal estaba de tu malogá para medio de apóstol ¿verdad? no jesús estaba de trago junto con él jesús estaba de su cos mei mei de la dor de Kiko unidad amor un para el otro tus cosas no es en común entonces Dios estaba de bendición a iglesia bendición con alma bendición con señal Dios estaba de junto con él si iglesia estaba de trago con Cristo ¿verdad? vamos a llegar en la fase final del tema entonces dice ok estos 2.47 Kiko estaba de resultado del Espíritu Santo su deram entonces dice alabando a Dios y no estaba con buen miraje entero pueblo entero pueblo entonces lo mejor dice si viva en Rotterdam en Rotterdam no entiende hermana ¿quién? no hermana que está ahí ¿verdad? ¿verdad? un pan donde Dios está mira que hermana que y brother aquí mira aquí que también de buen miraje que entero pueblo y todo día Señor mira trove mi palabra todo todo día Señor estaba de agregar en la iglesia que estaba de guardo salvado también una iglesia en la candela para Cristo Jesús entonces una iglesia frío una iglesia candela todo día no está trapo Jesús ok esta dice Señor Espíritu Santo de un buen consejo para la iglesia página 176 Espíritu Santo y el testimonio que aguardó una dinam después que les fue dado el Espíritu es el mismo ok entonces el testimonio que aguardó una dinam después que el Espíritu Santo bate men co esta dice notemos la expresión y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma que men de otra palabra lo que hermano va a debes de consejo para la iglesia que no está asunto de hora y Espíritu Santo bate a cabo que la nos bate a come vida sigue normal no no que de oración compartiendo que no que de menos que Dios que le bend o de otra palabra no estaba de cana de Espíritu de cual nota algo de un día sino de tu día va a cabo entonces fue cuando se deramó el Espíritu Santo entonces es hora y también después Espíritu Santo va a deramar entonces cuando el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un solo día desde un día Wopi convertí entonces Waco y parte en un vete gedrug ¿Qué te dice? Un vete gedrug puede bien después correcto así puede suceder ahora Waco Waco deseching los cristianos todas las decisiones pon un banda tú nos lo mandan cristian pon un banda tú nos decisiones y entregase a Dios para salvar a los perdidos para nosotros salvar a otro nos me salvar por mí con mi salvo mi me esté mi me esté entre Dios para salvar a los perdidos piden co fe piden bendición prometida y ella les vendrá como Dios prometida fiel el derramamiento del Espíritu santo día día de apóstol estaba la lluvia trempana la lluvia trempana y gloriosa fue gloriosa estaba el resultado pero la lluvia tardía esto es lo que nos tengo esperar a ver lógicamente no se tiene experiencia promedio vida aposento alto después para nos poder recibir la lluvia lat ok antes de vista cuál es la promesa hecha a los que viven los postreros días cuatro promesas que ahora sin que vive de último día volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza nuestro prisionero de esperanza pasó dios primití para ir a nos un año no pasó dios no que duna pasó nos no te de posición para recibir hoy también os anunció ahora también te ahora anunciándonos que dios te duna nos doble díje y pidi que va lluvia en es en la estación tardía que pidi es un lat de divisa jehová hará relámpagos que dios te manda huir leg agua cero y os dará lluvia abundante agua cero abundante y hierba verde en el campo a cada uno que dios así nos crece con promesa que te repite dios primití revelación 18 1 después de acosta aquí mira un otro ángel debajo del cielo quende tabla tiene gran autoridad y tierra que ilumina para su gloria pese de mese ahora y quien es ángel aquí está representado nos que rápidamente para nos poder cláusura en el s de visa de un comentario bíblico 7 ames edivisa es con ferviente ángelo esto con ferviente ángelo comita anticipa hermano edivisa el tiempo oro que es aquí lo repite el suceso en aquí día a día de pentecostés pero con aún mayor correcto con mayor poder en esa ocasión mire Juan de visa vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria entonces como en el momento del pentecostés la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma que me wak lo man en musulman lo escuche evangelio es nangu de den hinduismo lo escuche evangelio en nangu adora shiva y mu ego seis man haricrishna olefante maracabes maradukhi tú reyndene lo escucha mensaje mire nanang idioma wako después puede infudir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle yo estoy infudir vida nueva en cada alma sincero y por toka y boca 10 nangu carbón encendir vada cuando estudia iseya seis vada kora y carbón que toka eleb de iseya eskune ok nos no estamos que barro toka que carbón ascender por de altar de selo y así que el alabanza de vira eloquente de Dios miles de bosnan será impregnado con poder para presentar públicamente admirável verdad de palabra de Dios aquí se destará la lengua de tartamudo el lengua talóso el timido ante risa y fuerza para una valeroso testimonio de verdad testimonio si quieren al señor ayudar Dios que ayude su pueblo para limpiar el templo de alma de tu contaminación y mantener una relación tan íntima que es que por ser participante de la última vida ahora que es aquí el der amar los romanos que tremendo ¿verdad? vos lo recibí Espíritu Santo nos me se vore baut y Espíritu Santo versículo 19 versículo 1 6 y ave de visanos Juan 3 5 nos mecenance de agua y Espíritu para nos podrían el reino de Dios para ir a que ave nos tengo predicar solamente lo que te parás que vi sino de otra manera nos y otra no por saque lo posible y mucho menos recibí la promesa tan bonita que Espíritu Santo enemigo no quepa nos saque prepara saque peseta odia mensaje aquí y la cita de hermano va y de visa no hace ningún efecto la verdad del origen celestial y roban al pueblo de Dios su experiencia pasada dándoles en cambio un conocimiento falso mi querido familia diablo ganja nos cuopos de verdad pero gracias a Dios que nos tiene palabra de Dios que nos estudia ok para nosotros es obra no solamente via teléfono zoom que hay pero Dios que nos hace también también nada bueno Dios que también tiene parte físico nos puede salir también y así es obra de Dios no es Espíritu Santo Romano miren mi hermano hay testimonio para la iglesia nos mister de Espíritu Santo Dios traiga a su pueblo bajo los movimientos profundos de su Espíritu que los guíen a despertar a ver su peligro y prepararse para lo que viene sobre la tierra que Dios ayúdanos mi hermano que Dios ayúdanos ave para nos por recibir mene dyn lucas jesúm 9 23 de visa Dios está más dispuesto a ver gestres si si santo siendo malvado sá de duna vos ayúdanos de bom cuanto más vos sota celestial lo dune Espíritu Santo en estranco Kiko pidie jes que mene ave nos te pidi a mire tu díame te pidi jes nos tengo pidi para repente que ustedes repití con nos denos vida denos iglesia en de verdad Espíritu Santo poder para nos hacer obra de Dios en de verdad y mene te viso Señor escuta escuta a mina voz mene te viso den idioma en de verdad Dios y donos mi querida familia para su Espíritu Santo poder amar y van nos para nos por hacer obra que termine caber nos que vai caso donde verá amén momento y va ser que no era primitivo nos no Gracias. 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 Amén. 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 mettukoten, maica. la cantica no se ve canter ¿Qué es lo que está pasando ahora encima? ¿Qué número es otro, a ver? ¿Qué no se cantea hoy, Vera? ¿Para qué? 6, 26. Ah, sí. Sí, 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 sí. Gracias.